Ok, good morning everybody. Today is 15 April 2021. Today we are working in the social studies, please. Social studies notebook, ok? ¿Tacamos, profe, el cuaderno? Sí, pero me atiende, por favor. Cuando yo ya le diga copia, ahí copia. Primero vamos a hacer un pequeño feedback. Let's go to make a feedback about the last class. Vamos a hacer un, vamos a recordar que vimos de la clase anterior, ok? So we are here. We have the graphic organizer and we talk about diversity of flora and fauna in Ecuador. And also we have Ecuador and its world heritage and environmental problems. ¿Qué es lo que hicimos? Chicos, déjenme explicarles primero. Estamos haciendo una retroalimentación. A ver, vamos. And then we talk about five world heritage sites in the custody of Ecuador. We talk about this the last Thursday. Quito, National Park, we talk about Galapagos, Marimba music and the oral heritage and cultural manifestation of the Zappara people. Ok, so today we are working in Quito, ok? As you, as you know, Quito is officially known as the San Francisco de Quito is the capital of Ecuador, a country located in South America. It is the first city in the world that was named a World Heritage Site by UNESCO, ok? So let's go to watch a video about Quito and then we must copy notebook and let's go to copy this. This important information about Quito. The title is Quito and de manera vertical, forma normal va a copiar, por favor, ok? De una manera. Chicos, les recomiendo que primero usted copie lo que está escrito y va a dejar un espacio más o menos de unos cinco cuadritos si es que quiere usted dibujar, pegar o imprimir la bandera de Quito. Y así mismo, copia lo que está acá abajo y usted pega, imprime o dibuja una iglesia de Quito, ok? So please copy. Pero usted, una pregunta. Yes? Esto no se puede hacer también digital. ¿Y qué quiere copiar todo eso? No le entendí. ¿Cómo digital? ¿Cómo de manera digital? No le entendí. O sea, hacer en una carpeta. Es que yo tengo impresora y no tenemos la plata suficiente para ir a imprimir. Yo le dije, a ver, puede, tiene tres opciones. Ya todo. Puede imprimir, dibujar o recortar de alguna revista en donde esté una iglesia y la bandera de Quito. Si es que no tiene impresora, usted puede dibujar. ¿Ya? Y si es que no quiere dibujar, usted puede ver de alguna revista, de alguna lámina que tenga en la casa, una bandera de Quito y una iglesia. ¿Ya? Usted copie todo esto, por favor, y deje el espacio suficiente para que pueda hacer la bandera y la iglesia. Para complementar la casa. ¿Por qué puede hacer en forma vertical? Por eso, tiene que hacer en forma normal, no en forma de libreta. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacemos en forma libreta? No, en forma normal, chicos. En forma normal. ¿Se le va a alcanzar? Chicos, usted tiene el cuaderno pequeño. Por ejemplo, si llega acá, llega la línea, ¿no es cierto?, a Ecuador, usted en la otra línea le pone, a country located in South America. En la otra línea, it is the first city. No importa que él le abarque en dos hojas. Hágale, por favor, de manera normal, vertical, no horizontal. No importa que él no cogemos. Quito. Y, you write the date. ¿Por qué no cogemos? Social studies. ¿Ya empezamos a copiar? Yes, please. Inglés o de estudiante book. Science. ¿Por qué? You write the date there. So, Quito, official known as San Francisco de Quito, is the capital of Ecuador, a country located in South America. It is the first city in the world that was named a World Heritage Site by UNESCO. Okay, so, the first city in the world that was named a World Heritage, la primera ciudad que fue nombrada como un patrimonio por la UNESCO. The city votes of churches, just a minute, Scarlett, okay? The city votes of 40 churches, 16 convents and monasteries, 12 museums as a rich cultural heritage. Many tourists enjoy exploring the city by viewing the monuments and churches and getting to know the real life of the local people. So, we have in Quito, tenemos en Quito 40 iglesias, 16 conventos y monasterios, 12 museos y un patrimonio cultural grande. Algunos turistas se emocionan o están emocionados de explorar la ciudad por la vista, los monumentos, los atractivos turísticos, las iglesias y las personas locales. As you can see here, we have, again, we have traditional food, also in Quito. In traditional food, in Quito, we have... ¿Lo escribimos con azul o con negro? Con azul. ¿Lo escribimos con negro? Okay, in traditional food, in Quito, we have cevichochos, we have fritada, we have llaguarlocros, we have empanadas de viento, we have also, we have, I forgot the name, papas con cuero, okay, locro de papas, and we have desserts, like, for example, we have las colaciones, son dulces. ¿Por qué no sé que dice San Francisco de... no sería de... en inglés, no sería... No, porque es un hombre propio y es San Francisco de Quito. ¿Por qué no sé? 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 Yeah, we can... Okay. For example, we have, in Quito, we have a lot of tourist attraction, as you can see in the video. For example, the cable car, the Teleferico, the Burino Park, the Carolina Spark. We have also, we have, we have El Elegido, we have the Middle of the World, we have the Panecillo, the Planetarium, okay. And we have some legends here in Quito. What is the most, the most popular legend here in Quito? ¿Cuál es la, la más, eh, la, la leyenda más conocida aquí en Quito? La de Cantuña. Very good. Cantuña? Yes. And what is the church? ¿Y cuál fue la iglesia? Francisco. 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 No sé dónde está. San Francisco, okay, San Francisco. ¿Qué más? ¿Cuál, cuál otra tenemos? ¿El Gallito de la Catedral? Y la del, y la de, la, y la del toro y la bella aurora. Rofe, esta es la, Rofe, esta es la bandera de Quito o no? No sé si es eso. Es la bandera de todo. Es la bandera de Quito. You have blue, red, and blue. Teacher, pero aquí tiene como una torre. Es una escuda aquí y ese tiene una torre. ¿Puede? Mira, Scarlett Ortega. Ok, let me see. No le veo a Scarlett. No creo que es. ¿Es eso o no? Yes, yes. Profe, pero ese no es donde? But it's the old one. Es la anterior. Ok? But you can cut and paste that. Usted puede reportar y pegar eso. Sure, también copiamos lo de The CD Watts of 42. ¿Toda la hoja copiamos? Pero si no alcanzamos a copiar nos va a enviar por mensaje. No. Acá usted tiene suficiente. En el cuaderno. En el cuaderno de science. Por la última. Yo voy apenas por la primera. Si no acabamos eso nos puede enviar a... O sea, nos puede enviar para copiar. Si no avanzamos. No, chicos. Ahorita copie. Por eso le estoy diciendo. Deje el espacio para que usted pueda pegar. Eso sí lo puede hacer luego. Pero ahorita copie lo que es la escritura. Tiene suficiente tiempo, chicos. Por eso deje el espacio. Vamos a la siguiente hoja. Profe. Sí, puede pasarse adelante. A ver. Yo veo que no me alcanzo. Profe. Es la bandera del cuaderno. Es la bandera del cuaderno. Profe. Profe. ¿Cómo puedo conseguir esa bandera? Eso le digo. Puede imprimir, recortar o dibujar, chicos. En Google you have... ¿Es de Quito? Es de Quito. Profe. Le cuento que hasta hicieron una canción por lo de la bella Aurora. Se llama... Así va. Y ese todo enamorado de la luna. Que ya demasiado. Eso es una leyenda. Ok. We have legends here. We have Cantuñas legend. We have la dama tapada, el gallito de la catedral. We have la casa 1028. Ok. El padre al niño. La historia que a mí más me da full miedo. La llorona. La llorona. Mágica. Esa me hace que me muera del... La llorona es de México. La llorona es de México. La llorona es de México, but we have a... La llorona es de México. Parece la leyenda que a mí me pone la piel de gallito. Siga, siga, chicos. Ya. No converse porque después se... Se distrae y no hace. Ok. Teacher. Dígame. La llorona aún existe o ya no. Es que son leyendas. Acuérdense que la leyenda es de... Es que la llorona no existe. La llorona no existe. La llorona no existe. La llorona, 50% de verdad, 50% de mentira. Entonces, sería de mentira que existe esta llorona y la, el 50% de verdad, sería que, por ejemplo, que es originaria de México o que había una señora que tenía estos problemas mentales y tal. Entonces, es 50-50. Es que yo la llorona lloraba porque perdió a sus hijos. Ajá. Y porque su esposa le engañó. Sí. Ok, let's go to copy, please. Ok, let's go to copy, please. Ok. Este se dice, estoy escuchando de aquí. No creo que la llorona, se está escuchando. profe como yo tengo tantas láminas que mi abuelita ha comprado ahí puedo buscar la bandera en la iglesia profe una preguntita sigan chicos no en el cuaderno de inglés en el de science profe como yo 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 Sí, che, let's finish, Alexander Atapuma. You're finished, Alexander, ok. O sea, ustedes chicos tienen que terminar de copiar y luego pegar, dibujar o imprimir los gráficos, si es que usted desea hacerlo. Y si no, solo puede dibujarlo, ok. Ok, we have time, we have time. Ya, ya tiene el profe yo mismo, ok. Ok, I wait for you, le espero, I wait for you, ok. Sí, Charina, ¿nos voy a enviar de ver o no? No, oye, no les voy a enviar de ver o no, solo para complementar la clase, solo que pueda pegar o dibujar. No se olvide que todo lo de science subimos al portafolio. Y podemos jugar quizzes. Yes, I have quizzes for you, but everybody finish. Si todo el mundo termina, about Quito, ok, I have. Rafa, ¿de qué color es la iglesia de San Francisco? Es como un grano, es como un grano. Es como un grano, ¿es un grano? Tienes ploma, café y blanca. chorro que muchos sun estrenan a fora. Gracias. Ok, you're finished? Ok. Si todo el mundo termina, vamos. Profe, ¿era vertical o horizontal? ¿Cómo le hizo usted? Profe, ¿dónde le hizo horizontal? ¿Qué es porque mi hermanito me detrasó? Me hizo que se apagara la compra. Ok, algunos ya están terminando. Mire que le he dado todo el tiempo y le he esperado para que usted haga. Profe, ¿qué son chuchis? Chuchis, iglesias. Church in singular and in plural churches. Teacher, 40 iglesias. Yes. Sixteen conventos and monasteries. ¿Cuánto de la provincia de Quito, teacher? Por eso le dice 40 iglesias, 16 conventos y monasterios. También no cuentan, estamos contando solo las iglesias grandes, no las pequeñas. ¿Y las pequeñas? I don't know, maybe I can find it in Google, ok? I find it for you. Profesora, ¿qué se encuentra en la iglesia del robo? Yes, ajá. En San Diego. Profesora. Yes. Yo pudo más países es que yo dibujé. Ahora solo me falta pintarlo. Ya les pintan muy bien. Tienes Valentina Vázquez. Ok, si todas, mire Valentina Vázquez, qué lindo que ha hecho. Ok, very good, nice. Eso yo voy a imprimir. Ok. Mónica, show me in the screen. Ok, you can show me in the screen, please. No se puede ver, no sé por qué. Y le vuelvo a compartir, espérenme un ratito, le vuelvo a compartir para que pueda ver, porque dice que no se ve. Ok. Profesora, ¿y si no podemos hacer el escudo? Eso le digo, que solo haga la bandera. Ok, profe. Ok. Teacher, I finish. Ok. Teacher, I finish. Mónica, palabra. Chicos, una consideración. Ayer yo solo les mandé hora de texto. El profe de primero, de básica, se había confundido y les había mandado un mensaje. Yo no mandé a imprimir nada. Yo solo mandé hora de texto. No fue para eso, yo no imprimí nada. Yo casi me salí, me salí, me salí. Sí, con papá, muy poco. Porque me estaba mensajeando tres mamitas de su grado, diciendo que ya han sacado impresión acerca de lo que yo había mandado ayer y yo no mandé a imprimir nada. Ok. Profesor, no me creen en lo que había en cuisys. En cuisys estaba viendo y hay un programa para jugar las partes, es para compu, para estudiar computación. Y estoy en el 100%. Other subjects. Ok. Finish, everyone. Everybody finish. No, I finished. Ok. I wait. I wait for you. No, I finished. No, I finished. No, I finished. No, I finished. No, I finished my 12 años. ¿Puedo poner cuisis o no todavía? Ok, Sebastián. ¿Puedo poner el portafolio a Educate? No, solo tiene que subir al portafolio. Gracias. Bienvenido. ¿Ok? ¿Quién le falta, chicos? ¿A quién le falta? Ya, para. Nos falta cuatro minutos. ¿Usted, por el Centro Histórico, ha visto un monumento de un rombo? No, no puedo ver eso. Ok, por favor, vamos a ir a las cuisisis. Vamos a ir a las cuisisis. Ok, y el código es... Ok, y el código es... ¿Puedo compartir el link? It's 063849. 063849. 063849. Digo él. El link. You have the code there. ¿Usted tiene el código ahí? In the screen, you have the code. Let me see if I can share the code. Ok, anota el código, por favor, para que yo... Si ya se termina la clase, usted pueda seguir jugando. Ok, you can play. Ok. 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 063849. Ok. 063849. Ok. 063849. 063849. 063849. I have five. Ok. I have to do sharing and you continue to play. Ok. You continue to play. Bye-bye everyone. Have a nice day. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye everyone. Easy. Bye-bye everyone. Bye-bye. Bye-bye.